Pero en esta ocasión volamos a Zajarisco, tierra de mariachis y tequino, donde los son tan contagiosos que se amoderan del cuerpo, del alma y los sentidos, y al topaz de guitarrones, trompecas y violines los transportan a mundos que jamás imaginamos, con el son de la negra y el jarabe tapatillo. Seremos testigos de la diversidad cultural de nuestro hermano país, México. ¡Lito y querido! Amigas y amigos, Festival del Retorno en Pesca. Para todos mis amigos, seguidores de la página, esta es su tierra, sus danzas. Ahí que nos recuerden los que están en los Estados Unidos, los que más siguen aquí te ven. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.